Dios manda un rayo que divida a RDI Haití ya mismo. Si Dios me diera la oportunidad de pedirle un deseo como dominicano, yo le pediría que mande un rayo que divida la frontera de la República Dominicana y Haití y así no evitaría no tener un derramamiento de sangre entre los dos pueblos. Haití en un lado y nosotros, la República Dominicana, en otro lado. Yo creo que no es mucho pedir que nosotros le pidamos con todo el corazón a nuestro Señor Jesucristo que nos conceda ese deseo, que nos evite en el futuro una guerra que se derrame en muchísima sangre entre los dos países. Si no es mucho pedir, mi Diosito, complácenos ese deseo y manda un rayo que parta la frontera en dos partes, así mismo, ya, listo, y salimos de este problema que tenemos los dominicanos y los haitianos. Si no es mucho pedir, si no es mucho pedir, como pasó en esta fotografía, que se dividió la tierra en más de 3.800 kilómetros. Lo de nosotros no son muchos kilómetros entre República Dominicana y Haití. Yo prefiero que se haga ese tipo de petición, ese tipo de deseo sea cumplido y que se nos ceda a nosotros los dominicanos que tener un baño de sangre entre los dos pueblos. Es justo, ¿verdad? Manizolano, un batallota de corazón, sincero y real, del principio firme y sin real. Manizolano... Y. Gracias por ver el video.